Suave, dulce y cariñoso Eso seré para amarte Fuerte, justo y ambicioso Eso seré para adorarte Generoso y elegante Me tendrás siempre al instante Cuidaré todas tus cosas Te haré volar Mariposa Eres todo cuanto quiero Eres lo que necesito Si quieres, te lo repito Te daré un beso Chiquito Queremos, bradera Olvidaré Te daré un beso Chiquito Chiquito Generoso y elegante Te traeré hasta la luna Y en tu mirada Espectante Tus ojos verdes Aceituna 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 Tomás Te daré un beso Nos pensé Eras luna Y en tu casa Necesito, si quieres, te lo repito, te daré un beso, chiquito, suave, dulce y cariñoso. Podrás llegar donde quieras, donde quieras, subiremos a montaña, recorreremos praderas. Olvidaré todas tus cosas, te haré volar, mariposa. Eres todo cuanto quiero, eres lo que necesito, si quieres, te lo repito, te daré un beso, chiquito. Generoso y elegante, te traeré hasta la luna, en tu mirada expectante, tus ojos verdes. Aceituna, aceituna, aceituna.